...esas fuerzas llegan muy rápidamente... ...se pudo ir a mi seca, pero se mantiene conmigo... ...y otra vez, acelera el proceso, vemos que dispara, corre, dispara y corre... ...ese tiro falló, y una vez más nuestro entré, pido con la bota, por decirle una y ya sabemos dónde... ...eso lo digo, jajaja, creo que debe estar pensando en retirarse... ...se ve que no está muy preocupado, está en mala posición... ...se ve que está fallado, sus tres primeros intentos, aunque aún le queda bien conmigo... ...en uno de sus tiros ha sido muy sentido, será interesante ver si ella fue con algo aquí con las rodadas... ...tenemos recordar que ella tiene experiencia lanzando el softball... ...¿cómo le da con las granadas? ¡Dos veloces lanzamientos! ¡Vaya, y ese es el último, sí! ¡Lo hizo! ¡Sí, lo hizo! ¡En el último tiro! ¡Princha en el chubre! ¡Esta chica tiene brazos! ¡Sí, sí! ¡Esta chica tiene brazos! ¡Sí, lo hizo! ¡Princha en el último, sí! ¡Princha en el último, sí! ¡Mucho le está emocionada! ¡San a la vez parecido a Michael Jordan! ¡Eh! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Y si te miraba que se escuchara que esperabías hasta el final para lanzar unas tronadas con tu experiencia en su pueblo! ¡Sí, era lo que esperaba! He trabajado todas las semanas, todas estas semanas, para poder llegar hasta las tronadas... ...y estoy muy cómoda con este... ...me sentí bien, tomé muy fuerte en el softball... Gracias.